Desde hace un mes, policías federales están en la ciudad de Guadalajara por los Juegos Panamericanos. Para las poblaciones callejeras que trabajan en los cruceros, no representa un motivo de seguridad su presencia. Al contrario, han sido robados y hostigados por ellos, como es el caso de una mujer limpia para brisas que narra lo que le pasó. Por cuestiones de seguridad, su nombre y rostro no serán expuestos. Lo que pasa es que a mí también en esta misma semana pasada, pues también a mí me molestaron y me quitaron. O sea, aparte me exculcaron, me exculcaron y de la cartera me sacaron 100 pesos, que era lo único que yo traía, o sea, para darles de comer, o sea, para darles de comer a los niños ahorita que salieron de la secundaria. Y pues no, me tuve que venir con los brazos cruzados y bien aguitada y bien enojada. Y dije, chin, ¿por qué hacen eso? Chin, ¿pero por qué lo hacen? Es mejor que me quiten, sí, sí me quito. Pero ya me vengo yo contenta con mis 100 pesos y ya si no se quedan sin comer. O sea, son mis tres hijos, van a la escuela y pues tengo que, es más, ahorita les hace falta hasta zapatos para que sigan estudiando ellos. Van con guarachis a la escuela. Como ella, ya otras personas han sido detenidas durante estos días. Otilia Arellano, líder de la asociación Amigos Trabajando en el Crucero, narra esta forma que ella considera criminalización y ataque a una población en situación de vulnerabilidad. Tenemos el temor porque son los federales los que ya nos están diciendo que nos vayamos con palabras demasiado antisonantes, que nos retiremos y que si no nos retiramos, pues nos amenazan que nos van a sembrar o nos van a poner alguna bronca para mandarnos hasta la penal. Esto es lo que está pasando, ya vivieron varios compañeros una situación así. Uno de ellos ya estuvo en la penal una semana, otro más también fue golpeado por policía del estado. Y pues bueno, esto es el principio. Entonces, yo me imagino que ahora sí, nos va a ir como en feria, ¿no? Este, y el único delito que tenemos es estar jodidos. Ese es el único delito. En una casa en el Centro Histórico conviven ocho familias que trabajan en los cruceros. Y para que sus hijos no continúen trabajando ahí y pidiendo dinero en las esquinas, se han responsabilizado en llevarlos a las escuelas. Oti lamenta que para los Juegos Panamericanos el gobierno los quiere esconder. Y luego dicen, ¿no? Pues es que se ven mal. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Sí nos vemos mal porque la pobreza no se ve bonita. La pobreza es indigna, claro que sí, pero los pobres somos dignos. Yo siempre me he preguntado, ¿quién se ha ocupado de más bien salir, como los dignos hacen, ¿no? A contar cuánto gente hay. ¿Quién se ha preocupado por llegar y decir, cuando te enfermas, ¿qué haces? ¿Dónde vives? Verónica recorre los diferentes puntos de la Perla Tapatía para ofrecer su mercancía. Ella, como los limpia parabrisas, también lamenta que para los Juegos Panamericanos no se les deje trabajar por considerar que no dan una buena imagen de la ciudad. Señora Verónica, ¿qué vende? Bisutería, lo que hay de novedad. ¿Usted desde hace cuánto tiempo trabaja aquí en el centro? Yo ya tengo como 10 años aquí. ¿Qué opina de esta limpieza social que están haciendo para los panamericanos? Pues que nos están dejando sin comer, sinceramente, porque tenemos hijos en la escuela y pues ocupamos para camiones, para comida y nos están dejando para sacar. En el Centro Histórico de Guadalajara, los vendedores, junto con los limpia parabrisas, trabajadoras sexuales y personas indígenas, se reunirían para llegar a acuerdos entre ellos que hacer con los operativos federales. Sin embargo, el gobierno municipal, sorpresivamente, les dijo que les daría un plazo hasta el 13 de octubre para que pudieran continuar vendiendo o trabajando en las calles. Por eso, la reunión no se realizó y los vendedores siguen ahí. ¿Qué pasará después? Norma Angélica, o conocida como La Güera, da su postura. ¿Cuál? Pues nos la vamos a rifar, porque tú sabes que nuestros hijos comen, de aquí estudian. Tengo de prepa, tengo secundaria y primaria. Entonces, como de aquí comen, aquí me la voy a rifar y pues ni modo. ¿Y se la llevan a los separos? Pues no creo que sea tan así el gobierno. Bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno tan malo que tenemos aquí en Talisco? Que nomás quieren lo de ellos y lo de uno lo dejan al olvido. Sí, pero que se acuerden que vienen campañas, que vienen las campañas y por nosotros los vendedores y por la gente jodida están donde están. Que ahora no se echen la bolita, que no se puede, que hay gente más arriba. Si quieren ellos van a ayudar al pueblo, pero ellos no ayudan al pueblo, a rebelo, meten más para abajo. Y si dices algo, así que... Quienes trabajan en los cruceros están acostumbrados a limpiar los parabrisas, ofrecer dulces o pedir limosna el tiempo que dura una luz roja en el semáforo. Ahora, con menos de nueve días para los panamericanos, esta población callejera no sabe qué pasará con ellos durante la ajusta deportiva. El temor, incertidumbre y hostigamiento por policías federales hacen más difícil su presencia en un crucero, el lugar donde obtienen recursos para ellos y su familia. Para Medios UDG Noticias, Priscila Hernández Flores. Producción, Pablo Hernández Mares. Música Música